¡Hola! Me llamo Lola y estoy en el colegio César Galavozos de Nieves. Bueno, os quiero recomendar este libro que se titula La tribu de Camelot y está escrito por Gemma Lienas. Es un libro de aventura y cuenta una historia de una niña llamada Mireya. Un día fue a pasear a su perro Whisky y de tanto escarbar encontré una moneda muy rara. A partir de entonces se pusieron a viajar por todo el mundo para investigar el origen de la moneda. Si era de oro o de plata, si era antigua o moderna, porque el dibujo de la moneda estaba tan avanzada que era muy difícil de reconocer. Este libro me ha entretenido y espero que os guste tanto como a mí. ¡Hasta otro día!